Pero yo no tengo motivos de quejarme, porque estoy muy contento, Marcelino. Y déjame adivinar, que aquí el Menda muy listo. ¿A que tiene que ver con Elisa? Sí, Marce, sí. Esta tarde me voy a declarar. Sí, señor. Oye, ¿puedes subir la radio un momento? Pero si es un anuncio de una joyería. Sí, sí, es que... Perdón, no quiero decirlo. ...de visitar la joyería Ardago en la calle Gran Vía. La joyería de moda. Y desde mañana sábado con unos precios de ocasión. Joyería Ardago. No se lo puede perder. ¿Lo ves? Eso es una señal. Tengo que ir. ¿A qué desgracia? ¿A empeñarte? Bueno, sí, supongo que algo tendré que empeñar, pero... He pensado que después de declararme a Elisa, podría tener un detalle con ella. ¿Qué te parece un anillo? ¿Un anillo? Coño, pues una maravilla. Esas cosas a las mujeres las vuelven locas. ¿Sabes lo que te digo? Que si solo te declaras, a lo mejor hasta se lo piensa. Pero si le pones un anillo delante del dedo, seguro que te dice... Cariño, contigo hasta que la muerte no se pare. Nada me haría más feliz. Mi vida está a punto de dar un gran vuelco. Y no sé si me gusta mucho el futuro que me espera. ¿Con Inés? A veces tengo la sensación de que me estoy dejando arrastrar sin tomar ninguna decisión. O no, al menos en las cosas importantes. Y eso te provoca un vértigo espantoso, claro. Sí. Eso es. Vértigo. A mí me parece que sí estás tomando decisiones, Alfonso. Te puedes casar o no casar. Puedes seguir de novio con Inés o no. Ya, pero no las tomo pensando en mí, Paloma. Sino en Inés, en lo que le gustaría a mi madre, en la gente, en... La vida adulta. Es así. Es inevitable pensar en los que nos rodean a la hora de tomar una decisión. Pero no puedes olvidarte de ti mismo. Pues a eso me refiero. Que cuando se toman decisiones así, corres un gran riesgo de equivocarte. Es así. ¿Y qué pasa cuando sabes que te estás equivocando? No. Si intenta escapar, y si no se puede, intentas vivir con la mayor verdad posible la vida que te has construido sin echar la vista atrás. He estado con el notario. ¿Y por qué me lo ocultas? Porque he estado firmando la venta del piso. Y si no te lo he dicho es porque no quería tener una nueva discusión hasta después de la boda. ¿Y yo por qué iba a enfadarme si los dos estamos deseando venderlo? Porque se lo he vendido a Paloma Beltrán. Lo entiendes ahora, ¿no? No, no te entiendo, Alfonso. Pero ¿tú qué tienes en la cabeza? Se lo vendes a una mujer de la que dicen que ha sido amante de tu padre y que regenta un bar de mujeres de mala vida. ¿Tú qué crees que van a pensar los vecinos de nosotros, Alfonso? Pues que somos iguales. Ya estás diciendo cosas sin sentido. Sobre todo porque si nos mudamos de barrio ya no tendrás que ver a esas vecinas de las que hablas. Pero es que tú no entiendes que a mí lo que realmente me duele es que siempre tomas decisiones sin consultarme nada, Alfonso. ¿Tú qué matrimonio crees que vamos a hacer si empezamos así? Salud. Lo único que tiene de malos a casa es que es demasiado grande para una persona sola. Sí, yo también lo había pensado. Porque claro, por muy reformada que esté, no es lo mismo llegar a casa y que te esté esperando alguien en ella. Proposiciones no le van a faltar para esperarla allí. Bueno, tampoco es cuestión de llenarla por llenarla. Ya llegará lo que tenga que llegar. ¿Por el futuro? Por el futuro, doña Paloma. ¿Qué os ha parecido la curandera? ¿Qué le ha dicho a vuestra madre? Bueno, de momento es demasiado pronto para saber los resultados, pero ese famoso encuentro la ha hecho bien. ¿A que le duele menos? Sí, eso nos acaba de decir, ¿verdad? Aunque yo no las tengo todas conmigo. A mí me parece que estar tanto tiempo ahí en la cola, pues tendrá consecuencias. Bueno, sacar a madre de casa nunca es bueno. ¡Ay, qué cenizas sois! La próxima vez no os digo nada. Ay, no os enfadéis, remedios, sí. Todos queremos que salga bien. Ya volveré mañana para preguntar por ella. Adiós. No, si ya sabemos que no nos quitamos de encima esa cotilla ni para atrás. Bueno, ya te puedes ir a la cueva. ¿Tú crees? Pues claro. Madre está durmiendo y si se despierta, pues ya estoy yo aquí para atenderla. Bueno, la verdad es que Marco suele ir hasta ahora. Pues sale, corre. A ver si hablas con él de una vez. Sí. Sí. Mira, vete, declaraos vuestro amor, haceros novios y a ver si dejas de estar ya tan pesada. Ay, no me tientes. Vete ya, boba. Es que no quiero dejar sola a madre. Está muy mal, Carlota. Pero ya estoy yo... Ya, Carlota, pero hoy sí tiene una recaída. A Marcos lo puedo ver mañana u otro día. Pues como quieras. Además, tengo que hacerme un poco de rogar. Así si va al Moroco y no me ve, alguien le explicará por qué no he ido y a lo mejor se le ocurre venir hasta aquí. Seguro que se le ocurre. Te vas a casa, le escribes una carta de amor, se la haces llegar y mañana a primera hora vienes al Moroco, la besas. Como en las películas. Y noviazgo en marcha. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Ayer no aceptabas nuestra relación con esta deportividad? Sí, lo sé. Y lo siento. Ayer tuve un día ciago y me comporté como un chiquillo. Después fui a casa y me sentí muy avergonzado. Hoy, con la mano en el corazón, te felicito como el justo ganador. Muchas gracias. Pero me molesta que sigas hablando de esto como un juego. Bueno, no seas susceptible. Te he traído algo. ¿El qué? Pues como no tienes ni dinero, ni trabajo fijo, ni posibilidades de conseguir estas cosas, he querido aportar mi granito en tu relación con Elisa. Pero si yo quería comprarle un anillo. ¿Aquí lo tienes? Ya, pero... ¿Lo conseguí por un trabajo? Toma. Quiero que lo tengas tú. Nunca dejarás de sorprenderme, Ernesto. Bueno, ahora vete a casa, descansa, le escribes esa carta que mañana va a ser un gran día. Gracias, amigo. Esta va a ser la última noche que me quedé aquí. Aquí dejo mi vida y mis fantasmas. Aquí dejo mi pasado. Ya solo me quedas tú. Vas a dejar una parte de tu vida. Pero vas a empezar otra mucho más rica. Te vas a casar. Vas a formar una familia. Puede que tengas razón. Aquí siempre he sido miedoso. Pero tengo algo que decirte. ¿Me lo vas a decir o no? Creo que me estoy equivocando. ¿Por qué? ¿Por vender la casa de tus padres? No. Por casarme con Inés. No, no estoy segura de quererla demasiado. Pero Sito, el pánico antes de la boda es normal. Y ya está lógico. Es un paso muy importante. Ya, pero yo no estoy nervioso por la ceremonia y esas cosas. Simplemente que... Que no estoy enamorado de ella. Sito ya es muy buena chica. Y sí que te quiere con locura. Tampoco estoy seguro de eso. Nos pasamos el día discutiendo. Cuando yo digo blanco, ya dice negro. Y sí, es agradable cuando quiere, pero... Es que no me tiene en cuento para nada, ¿sabes? Organiza ya las cosas según le venga bien. Sin ir más lejos, no conozco al padrino más que de vista. Sobre eso voy a construir mi futuro. Si habéis llegado hasta aquí será por algo, Sito. ¿Por qué me he dejado llevar? Pues yo cuando os veo juntos... Os veo bien. ¿Estáis bien? Estoy seguro de que cuando des el paso... Cuando digas el sí quiero... Tú también te vas a alegrar. No lo sé, Ángel. Ahora se lo siento pánico. Una desgana absoluta sobre mi futuro. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué quieren de mí? Lo que queremos es que te estés calladito. Que nos dejes cumplir con nuestro trabajo. Claro, claro, yo no me muevo, pero... No entiendo a qué viene todo esto. No... No se habrán confundido de casa. Revuelve lo que haga falta. Porque tenemos que dar con ello. ¿Dar con él? ¿Dar con qué? Es usted Marco de la Cruz, ¿no? Sí, soy yo, pero... Pero qué. Déjese de pelos y acrédítese. Sí, sí, claro. Pero si esto es por la inspección... La revista militar... No se preocupe, que... Su inspección no es necesaria. Yo me he pasado esta tarde y todo está en regla. ¿Ves algo? Oiga, que yo no tengo nada que ocultar. Que yo solo escribo artículos en un periódico. Ah, un plumilla. Busca entre los libros. Que estos intelectuales son todos una panda de subversivos. Oiga, yo no. No. ¿Y esto qué coño es? ¿Eh? Panfletos comunistas. Llamando a la resistencia armada para derribar al régimen. Panfletos... No, no. Oiga, oiga, le juro que esto no es mío. Yo no me he metido en ningún lío de estos. No sé los juramentos para el juicio. Alcalde de la Cruz está usted detenido. Lo que yo estuvimos hablando sobre esto y pensaba que lo tenías claro. Excepto los temores normales, por supuesto. Sí. Por eso sé que me estoy equivocando. Pero ¿cómo me dices esto ahora, Sito? Pero que no pasa nada. Igual que los toros no pueden dejar de salir a la plaza, yo igual... Voy a ir a la iglesia, voy a decirle si quiero... Todos están contentos. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cómo que no pasa nada? Sito, no puedes hablar así a las puertas de tu boda. Y yo como ministro de este sacramento, pues no te puedo casar si no crees en lo que vas a hacer. Va, no me hagas caso. Pensé que me conocías. Y sabes que me gusta hacerte rabiar. Anda. Qué susto me habías dado, condenado. ¿Cómo iba yo a renunciar al futuro tan maravilloso que me espera, eh? Hombre de familia, empresario de éxito y amigo del cura más popular y comprometido del barrio. Bah, me conformo con poder montar una pequeña escuela. Para ayudar a los más desfavorecidos, igual que hicieron conmigo. Pues aunque no lo creas, envidio tu futuro. ¿Otra vez estás de broma? No, en serio. O sea, tus planes son sinceros. Están llenos de vida. Y concuerdan con tu manera de pensar. No responden a la imposición de nadie. Nadie sabe lo que nos dé para enseñar. Yo pienso que cada uno tenemos una misión. Y que todas ellas son necesarias. Y buenas. Y de verdad. Que creo que tú desde tu posición vas a ser muy feliz. Bueno. Pues entonces vamos a dejar la chachara y vamos a prepararlo todo para gran momento. Pues sí, porque tú te casas y yo oficio una ceremonia. Sí, don Senén estará esperando con las uñas afiladas. Sobre todo a mí, que ayer le di plantón. Sí, a mí. Porque no hago las cosas como él quiere. Pues no seré yo quien te meta en un lío. ¿Qué? ¿Me ayudas con el traje? Venga. Y ve tranquilo, de verdad. Que todo va a salir bien. ¿Pero qué es esto? Marcos. No, Fermín, si no está. Igual está con favor y no se ha enterado de nada. A mí esto me huele mucho peor. Yo me acuerdo que la policía entró una vez en casa a mi amigo Antonio y quedó todo igual que esto. ¡Echo un desastre! Marcio, ¿por qué iba a querer ir a buscar a la policía, Marcos? Si Marcos nunca se meten en líos políticos ni nada. Bueno, ¿y yo qué sé? En los tiempos que corre nadie está a salvo. No. Yo más bien creo que esto es obra de un delincuente. ¿Tú crees? Seguro. Seguro que es un susto que le ha querido dar a alguno de estos tipos con los que trabaja para los artículos de Pavón. Anda, coño, claro. Alguien a quien no le guste lo que ha escrito. Elisa. ¿Qué? ¿Tú crees que se va a morir? No digas eso, por Dios, Carlos. ¿Qué pasa? ¿A qué viene a hablar así? Si está mejor. Sí, es verdad, tienes razón. Lo que pasa es que no sé si el hecho de que duerma tanto es bueno o no. Ya te digo que estoy asustada. Dormir siempre es bueno. Más cuando la pobre se ha pasado tantas noches en vela. Ya verás como esas friegas hacen milagros. Y pronto todo vuelve a la normal. Sí. También estoy preocupada por ti, ¿no crees? ¿Por mí? ¿Aún no has visto a Marcos? No. La verdad es que pensaba que vendría anoche o esta mañana a interesarse por madre, pero... A lo mejor no se ha enterado. Eso no me consuela. Porque quiere decir que anoche no fue al Moroco a verme. Puede que padre le haya contado la gravedad del tema y ha preferido no venir por no molestar. A lo mejor es un chico muy discreto. Bueno, el caso es que... Llevamos varios días sin vernos. Y eso que ahora teníamos que confirmar nuestra relación. Seguro que está deseando verte. Que vayas a trabajar para poder declararte todo su amor. Oye, ¿por qué no aprovechas ahora que madre está dormida para ir a verla a su casa? No, no me atrevo. A ver si va a empeorar. Ahora, todo lo demás, incluido Marcos. Puede esperar.